Así, así se conquista, así se conquista el amor Ay, chachay, vamos ahora Bailando, gozando, tomando la cerveza ¿Y dónde está mi gente buena? Palmas arriba mi gente, brazos arriba mi gente Palmas arriba mi gente, huévanse todos Quiero venir bailando todos ustedes, a ver Huévanse, huévanse, huévanse Así, así, y canta, Luz, Luz, Luz Nelly Amar de Adiba, viva en Planamérica Ay, vida, dice Esta es mi suerte, más y más amarga Escúchalo Por eso quisiera quitarme la vida Chiquita, bonita Esta es mi tonto, tonto al olvido Esta es mi tonto, tonto al olvido Esa huelita Amar de Adiba, viva en Planamérica Ay, vida, viva, dice Esta es mi suerte, más y más amarga Cantamos todas las mujeres a ver Es por eso quisiera quitarme la vida Vamos ahora, dos, dos Esa es mi tonto, tonto al olvido Esa es mi tonto, tonto al olvido Esa huelita Te quiero saludar para ti, mi amigo lindo Gracias Festival de músicos Toda la vida, ¿con quién? ¡Compilé! ¡Recos! ¡Échale la cerveza! Y él no me ruega, si él no me detenga Vamos ahora, dice Mis decisiones están bien tomadas ¡Otrita más, otrita más! Por esa calle o por la otra Así, así Yo me retiro con la broma en alta Hay que amar y te pondré en mi destino ¡Así, así! Y él no me ruega, si él no me detenga Ya no, ya no, ya no Mis decisiones están bien tomadas ¿Cómo dice, cómo dice? Por esa calle o por la otra Vamos a luz, con ganas Yo me retiro con la broma en alta ¡Vamos! Hay que amarga, este es mi destino ¡Ay, mi destino! Al fin, al fin, ¿qué voy a hacer? Si mi destino es estar así Algún día se encampará Solo con la muerte terminará ¡Muévete, muévete! Al fin, al fin, ¿qué voy a hacer? Si mi destino es estar así Algún día se encampará Solo con la muerte terminará Así, así, así ¡Huevas en todos! ¡Huevas en todos! Ahora Así, así, así se baila ¡Cocay, co! ¡Luz, luz, meli! Una vueltecita, vueltecita Otra vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Esa cervecita, cervecita Toma, toma Tu cerveza Toma, toma Tu chelito Toma, toma Tu cerveza Así, ahora Así, así, así se baila Así, así, así se goza ¡Huevanse! Múvete pa' aquí Múvete pa' allá Múvete pa' aquí Múvete pa' aquí Múvete pa' allá Múvete pa' aquí Esa Dale con ganas Dale con ganas Dale con ganas Y coma tu chelita Salud, 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 eso, ¿y cómo se mueve la gente buena? O con gante, ¡juevase! Ese pasito, otro pasito, ese pasito, otro pasito, muévete Final, rozano, ¿cómo es que los vas, sin chichipas? Chichipas, chichipas, chichipas CC por Antarctica Films Argentina